Hola, hola, ¿qué tal a todos, chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante para mí, por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina y es aniquilar tus miedos. De tal manera que si me ves a mí hablando todos los días aquí, haciendo algo aparentemente imposible, como es leer un libro por día y compartirlo contigo, entonces seguro tú también puedes lograr todo lo que quieras en tu vida. Quiero inspirarte, quiero encenderte a lograr tus metas siempre y en cada ocasión. Hacer una comunidad de superlogradores que logren todo lo que quieran en la vida. No personas que se quejan, no personas que critican, no personas que lloran, sino más bien personas capaces de hacer las cosas en su vida. Como siempre saben ustedes, hoy vamos a hablar de cómo eliminar el miedo. Y hay un miedo que tienen algunos y es el miedo a compartir las transmisiones del Club de la Mente. Ay, ¿qué van a pensar? Que estoy viendo programas de cómo motivarme. Ay, ¿qué van a pensar? Porque estoy escuchando a este tipo tan atractivo físicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, hoy les voy a hablar de cómo eliminar el miedo para siempre. Para que no tengan miedo a hacer las cosas, para que no tengan miedo a hablarle a esa persona que quieren hablarle, para que no tengan miedo a conseguir ese aumento, a iniciar ese negocio, a hacer absolutamente todas las cosas que desean en su vida. Así que ya saben, cada vez que comparten, cada vez que comparten esta transmisión, van a recibir de manera gratuita el acceso al resumen, el resumen en texto que uno de los miembros de la familia del Club de la Mente realmente pueden hacer, pueden hacer estos resúmenes para ustedes. Chicos, vamos a tener los resúmenes del episodio 1 al episodio 1000. ¿Se pueden imaginar eso? No nada más vamos a leer un libro por día y transmitirlo. Ahora vamos a hacerlos todos en resumen, chicos. Es una locura, de verdad. Cada vez están sucediendo más cosas. Cartoon Lewis trabajando con nosotros, otras personas se están integrando a esto. Va a ser una bomba. Imagínense, apenas estamos en el episodio 170 y no sé cuántos. Imagínense cuándo lleguemos al episodio 200. Chicos, voy a enviar saludos rápidamente. Simplemente empiecen a compartir para recibir mis cuatro libros gratis y el resumen de esta noche. José García, saludos. Robert, Rox, Jesús, Juan Diego, gracias por compartir. Susan, Ángel, Ivón, Julio Ávila, o Alba más bien, Beatriz, saludos desde Argentina. Ligui, saludos. Marlon, Omar, Susan, Jeffrey, desde Perú. Valerys, Marlon, Jesús y Juan Lima por ahí. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar sobre cómo eliminar el miedo. Así que déjame el hashtag, cómo eliminar el miedo. No eliminarlo, vamos a enseñarte cómo aniquilar el miedo. Yo sé que muchísimas personas tienen miedo, están paralizados, están frustrados, no saben qué hacer, están en confusión, difusión, dudas, preguntas existenciales, están retraídos socialmente. ¿Y sabes cómo le llamo todo esto? Simplemente que no son leyenda. Hoy vas a aprender cómo aniquilar el miedo, así que déjame el hashtag, aniquilar el miedo. ¿Por qué? Porque esto nos detiene, esto nos retrae a no hacer esas cosas que queremos. Nos retrae a iniciar nuestro negocio, nos retrae a construir nuestro imperio, nos retrae a ganar más dinero, nos retrae a ser una persona confiada, a ser una persona que al fin camina como siempre hemos querido. Estamos esperando la vida, a ver cuando nos ganemos la lotería, ahí sí vamos a caminar con confianza y no voltear a ver a toda la gente, a ver quién me mira mal, quién está hablando mal de mí, qué están pensando de mí. Tendremos que eliminar y aniquilar ese miedo para nunca más estar pensando eso. ¿Será que estoy pensando que soy gordo, que soy gorda? ¿Qué estará pensando? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me atrevo? ¿Será que no me atrevo a lograr las cosas? Nosotros vivimos en un estado constante de ansiedad al respecto de nosotros mismos a causa de la exótica autoestima que tenemos. No te voy a decir que baja, hay personas que creen que tienen muy alta autoestima y sin embargo no se atreven a hacer las cosas. Entonces, el miedo es una constante en la vida de millones de personas en el mundo y por eso no hacen las cosas, no construyen, no se atreven, critican, hablan mal, no comparten las transmisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere aprender en esta noche cómo compartir transmisiones y eliminar el miedo al mismo tiempo? Bueno, hoy vamos a aprender cómo aniquilar el miedo. Primero empecemos con los 5 mitos que generan miedo. Déjame el hashtag 5 mitos del miedo. Aquellas cosas que has estado pensando muchísimas veces pero que sin embargo no has logrado superar o no hemos logrado superar a muchas personas. ¿Cuáles son estos 5 mitos? Mitos de miedo. El primero de ellos, chicos, hay muchos problemas y son muy complicados de resolver, lo dice por aquí. Hay muchos problemas y son muy complicados de resolver. Ese es el primer mito, razón por la cual muchas personas sienten ansiedad en su vida. ¿Alguna vez has sentido ansiedad? Yo sí, sentí ansiedad hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, ahora ya no es solo la única ansiedad que siento, es la obsesión por seguir avanzando en el club de la mente. Pero muchas personas sienten ese miedo. Es que hay tantas cosas, hay que pagar los impuestos, hay que pagar la renta, hay que pagar la casa. Además mi papá me dice cosas feas y mi mamá también. Y el esposo lo trata mal y la esposa lo trata mal y los hijos lo tratan mal. Y viven en un estado constante de pánico porque dicen hay demasiadas cosas y son muy complicados de resolver. Están atolondrados, dirían, de tantas cosas que hay en la vida. Pero sabes, realmente no es así. Fíjate, y te voy a enseñar algo bien importante con respecto al miedo. Considero que es el aprendizaje más importante que debes tener si quieres aniquilar el miedo. Y es el siguiente. Eso. Los demás tienen los mismos problemas o peores que tú y ellos están viviendo tranquilos y ellos están mejorando y ellos están avanzando. Los demás tienen los mismos miedos, los mismos problemas o situaciones peores. Y algunos se encuentran en mejores circunstancias que tú, en mejor posición que tú. Sencillamente porque están utilizando un método diferente, una postura diferente con respecto a la vida, una manera de pensar y actuar con respecto a la vida. Entonces, fíjate a qué conclusión tan interesante llegamos. Básicamente lo que te estoy diciendo es, si tú hoy en día tienes miedo, es sencillamente porque el acercamiento que estás tomando frente a la vida no te hace solucionar problemas. Estás enfocado en el problema, estás enfocado en el miedo, estás enfocado en las cosas que no puedes hacer, en vez de enfocarte en todas aquellas cosas que sí puedes hacer y solucionar. Fíjate, hay miles de problemas en el mundo. Ok, dime cuáles son problemas. Escríbeme aquí como comentario cuáles son algunos problemas que tú hayas tenido alguna vez en la vida. Supongamos que un problema es, debo un montón de dinero y además mis papás me tratan mal. Ok, enfoquémonos en el problema y nos vamos a frustrar, nos vamos a deprimir, vamos a ir en un ciclo negativo de vida. Debo un montón de dinero, ¿qué hago? ¿Será que me pongo a llorar? ¿Me pongo a comer de más? ¿Me voy de compras? Y entonces estás cayendo en un círculo peor cada vez. Sin embargo, si por el otro lado más bien lo abordas desde el punto de vista de solucionar en vez de meter más profundo al problema, lo que hacemos es, ok, debo mucho dinero, ¿qué es lo que voy a hacer para solucionarlo? No para meterme en más problemas, para solucionarlo. Ok, lo primero que voy a hacer es no gastar en tonterías. Perfecto, claridad mental. Segundo que voy a hacer es buscar todas las maneras posibles de generar más ingresos. Claridad mental. Tercero que voy a hacer, me doy cuenta que esta actitud de ansiedad es una tontería porque no me está ayudando. Al contrario, cuando trato de hacer una venta, por ejemplo, para poder generar ingresos, no lo logro porque estoy ansioso, porque tengo miedo, porque estoy preocupado. Entonces, voy a eliminar ya mismo, ahora, esa actitud ridícula de tener miedo y ansiedad. Ahorita mismo, ahorita mismo, voy a eliminar esa actitud ridícula de miedo y ansiedad. Entonces, fíjate, ¿qué dice por ahí? Marlon puso un hashtag muy interesante que es precisamente el enfocarse en la solución. Bueno, ¿tienes miedos? La primera solución es enfocarse en la solución. Hashtag enfocarse en la solución, no enfocarse en el problema. Si te enfocas en el problema, vas a crear un agujero más grande, va a ser más profundo, va a ser a lo peor, a lo más bajo. Sin embargo, si tú te enfocas en la solución y en transformar tu actitud, entonces es sencillo, básicamente vas a solucionar los problemas. Tengo deudas, ok, puedo llorar o puedo ponerme a trabajar, ¿sí? Me siento triste, ¿qué puedo hacer? Ponerme más triste o ponerme a bailar. Nosotros escogemos qué es lo que hacemos con la vida. No es para afuera, no es para adentro, al revés. Todo el mundo me hace cosas, no. Yo soy el que hago cosas al mundo, yo soy el que decido, ¿sí? Estamos en línea desde Perú, dice Jorge. Un abrazo para ti, muchísimas gracias por compartir la transmisión. Segundo mito, segundo mito, el miedo es simplemente naturaleza humana, el miedo es natural en nosotros, ese es el siguiente mito. Sí y no, chicos, el miedo lo generas tú. Ponme ese hashtag, el miedo lo generas tú. Sencillamente es así. Biológicamente, por ahí no es así, sin embargo, muchas veces en la vida es así. El único miedo que tiene el ser humano, ¿sabes cuál es? El miedo a morirse. Ese es el único miedo que tiene. Ese es el único miedo biológico real. ¿A qué me refiero con biológico real? Si tú vas caminando en la calle y miras que sale corriendo un león así, se atraviesa media calle, así sobre la plena ciudad, pasa corriendo un león y después ves que baja un oso corriendo y viene un oso gigante y un león a atacarte a ti. Ese es el único miedo real que existe. El miedo potencial a morir. Un miedo biológico. Sin embargo, chicos, cualquier otro miedo adicional va enfocado a eso, a morir. Ah, tengo deudas. ¿Sabes qué? ¿Por qué tienes miedo? Porque piensas que te vas a morir. ¿Cómo te vas a morir? Ah, porque te van a cobrar, porque van a asaltarte, porque no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, fíjate qué interesante entonces. Todos los miedos van enfocados al miedo a morir. Si me va a dejar la pareja, ah, tengo miedo porque me va a dejar la pareja y estoy enfocándome en la muerte, literalmente, una vez más. ¿Por qué? Porque me va a dejar la pareja, entonces voy a estar solo y me voy a deprimir y también te vas a morir. Todos los miedos, el único miedo real es el miedo a la muerte. Entonces, fíjate, cuando dices, este es el mito, el miedo es simple naturaleza humana. No, no es simple naturaleza humana. Todos los miedos te los estás inventando, porque el único miedo es el miedo a la muerte. ¿Cuánto invierto al día a leer? Como 30 minutos al día, chicos. 30 minutos al día para leer y leo un libro por día. 30, 45 minutos en promedio y 40 minutos aquí de transmitir y compartir con ustedes estos conocimientos, que es lo que más me alegra. Entonces, fíjate, toda ansiedad, todo miedo es autogenerado. ¿Qué dice Connie? Buenas noches. Yo te pasé un tiempo por la inseguridad y hay que enfocarse día a día en salir por uno mismo. Así es, por supuesto que sí. Entonces, aquí lo que está diciendo el autor y me fascinó, me fascinó, le vas a poner como hashtag elevarnos de nivel, elevarnos de nivel. Porque el ser humano hace no sé cuántos miles de años estaba en algo que se llamaba homo sapiens. Homo sapiens es vivir por puro instinto. El ser humano, el hombre homo sapiens. Y ahora existe algo que él le llama el homo liber. Y es el hombre libre, el que usa su razón para liberarse del miedo, sencillamente. Elevarse de nivel, dejar de ser homo sapiens. Dejar de ser el hombre que a todos le tenía miedo porque no sabía nada. No sabía nada. Entonces, ¿qué pasa? Pasaba un perro caminando. ¡Uy, qué miedo, qué miedo el perro! Caía una rama. ¡Uy, qué miedo la rama! Sí, sí, sí. Y yo empezaba a llover. ¡Uy, qué miedo la lluvia! A todos le daban miedo porque no sabía nada, no entendía, no podía utilizar el cerebro para entender las cosas y generar soluciones. ¿Me entienden? Entonces, estábamos hablando de que cae una rama. ¿Por qué le voy a tener miedo a la rama? ¿Qué tiene que ver eso con que me vaya a morir? Se cayó una rama porque estaba lloviendo. ¡Sencillo! Ah, estoy endeudado. Pues bueno, estoy endeudado. ¿Y qué? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ponerlo a trabajar para poder pagarlo. ¿Qué tiene que ver que esté endeudado con que me vaya a morir? No tiene nada que ver. ¿Sí? Ah, que te va a dejar la pareja. Sí, te va a dejar la pareja. ¿Y qué? Al rato vas a encontrar a otro. Si no le quieres a esa, entonces le hablas y le solucionas. ¡Perfecto! ¿Qué tiene que ver eso con que te vayas a morir? No tiene nada que ver. ¿Me entiendes? Así es que te elevas del homo sapiens tradicional. Aquella persona que tiene miedo a las situaciones cotidianas en la vida, sencillamente está viviendo en un nivel de homo sapiens. En un nivel de no querer entender las cosas. ¿Por qué es así? No quieres entenderlo. Porque hay otras personas que tienen el mismo problema que tú y lo solucionaron. Hay otras personas que pudieron tener el mismo miedo que tú, sin embargo, lo solucionaron. Entonces, ¿ves lo que te estoy diciendo? Interesantísimo, chicos. No quieres entender que tienes la solución en tus manos. Eso es lo que pasa. Edwin, ¿cómo hacer cuando convives con personas tóxicas? Ya se te elimina los. Salte del trabajo. Vete a otra casa, sencillamente. Aquí estamos, en Venezuela, que estamos con miedo, dice Carolina. Otra pregunta. ¿Emprender un negocio en una ciudad o pueblo? ¿Cuál es la pregunta, Dayo? ¿Emprender un negocio en una ciudad o pueblo? Empréndelo. O vete de ciudad. Si crees que solo en Nueva York se pueden hacer negocios, pues entonces vete a Nueva York. Y te vas a dar cuenta que ahí tampoco vas a poder hacer negocios. Porque el único lugar donde puedes hacer negocios es donde tú decidas iniciarlo. Entonces, si estás tú en Kuala Lumpur, o si estás en Timbuktu, o si estás en Zimbabue, o si estás en Nueva York, en todos lugares puede hacer negocio la persona que siente, que tiene el valor interno para hacer negocios. El que no tiene la valentía para hacer negocios, no importa que esté en Malasia, en la ciudad donde se crea una empresa en 30 segundos, en la ciudad donde hay un millón de clientes, en la ciudad donde pasa gente enfrente. Imagínate que tú estás en una ciudad. Te voy a poner un gran ejemplo. Ridículo para que lo entendamos. Imaginemos que estamos en una ciudad donde hay un millón de personas en esa ciudad y nadie tiene la habilidad de hacer comida. Nadie tiene la habilidad de cocinar en ese millón de personas. Nadie puede matar animales, nadie puede limpiar las carnes, nadie puede calentar el fuego, nadie puede cocinar los artenes, nadie puede hacerlo. El único que puede hacerlo de ese millón de personas soy yo o eres tú. Y resulta que llegas, pero te da miedo iniciar un negocio. Así que no pones el restaurante. Entonces, ¿sabes qué? No importa que haya un millón de personas, no importa que haya un millón de personas con hambre, nunca vas a iniciar el negocio porque no tienes la valentía. Sin embargo, por otro lado, por otro lado, si tienes la valentía de iniciar el negocio, no importa que no haya nadie para comprar, vas a crear la manera de iniciar tu negocio. ¿Qué dice Lucas? ¿Cómo seducir a una mujer? Muchas gracias al que le interese seducir a una mujer que vaya a este lugar que puso aquí Lucas. ¿Quién más está por ahí preguntando algo? ¿Quién coño es este men? Dice Yerome. ¿Quién le puede decir a Yerome quién coño es este men? ¿Quién le puede decir ahí a Yerome quién coño es este men? ¿Quién le puede responder? Bueno chicos, vamos a seguir avanzando con el siguiente elemento de los cinco mitos que generan miedo. Elévate de Homo Sapiens a Homo Líder. Mía dice, tengo 20 años, estoy estudiando y quiero poner mi negocio de salones de espacio y de Perú. Muchas gracias. Un abrazo para ti Mía, un saludo, ayúdanos a compartir, escríbelo por mensaje privado. Qué bueno que estás por aquí conectada para aprender en esta noche. Un abrazo para ti. ¿Quieres iniciar tu negocio? Mi mejor recomendación, inícialo, inícialo. Ya, ahora tienes 20 años, cuando tengas 60, vas a decir, ay ojalá hubiera iniciado mi negocio. ¿Qué tal me hubiera ido si hubiera iniciado mi negocio? A los 60 años ya no vas a poder iniciarlo, a los 90 años ya no vas a poder iniciar tu negocio. Y si lo inicias, siempre vas a decir, ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera iniciado a los 20? Aún en contra de lo que me decían, aún en contra de las probabilidades, lo hubiera hecho. Vamos a seguir avanzando con el siguiente mito. Con el siguiente mito, señores. El miedo es algo bueno, dicen, porque te hace ambicionar más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El miedo es algo bueno. Es algo que te hace ambicionar más. La verdad es que no, chicos, el miedo te paraliza. El miedo te paraliza. Literalmente. Literalmente, chicos. El miedo te paraliza. Fíjate de esta frase de Mark Twain. Mark Twain para mí es uno de los más grandes genios, aunque yo no he investigado mucho de él, ni he leído mucho de él, para hacerte súper honesto. Mark Twain. Yo no he leído casi nada de él. Sin embargo, todas las pequeñas frasecitas que he visto que le atribuyen, son extremadamente fascinantes, chicos. Son extremadamente sabias. Y esta frase habla sobre el miedo. Dice, Al miedo a la muerte le sigue el miedo a la vida. Al miedo a la muerte le sigue el miedo a la vida. ¿Qué tal? Es decir, si empezamos a tener un miedo, después otro, después otro, después otro, ¿sabes en qué termina? En una depresión tremenda. En un intento de suicidio. Etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate lo que te estoy diciendo. Al miedo a la muerte le sigue el miedo a la vida. Así que quien te diga, sí, sí, es bueno tener un poquito de miedo para empujarte, o fuérzate a tener miedos para empujarte, no, chicos. Necesitamos eliminar, los miedos y punto. Cero, cero, cero miedo. Déjame tu hashtag, cero miedo, que es lo que necesitas para ser exitoso. Siempre que tienes una idea, siempre que tienes un objetivo, siempre que tienes un sueño, vas y lo consigues. Y le dices a la vida, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cómo está la cosa? Hashtag, cero miedo, cero miedo, ¿sí? Cero miedo, perfecto. Alguien que tiene cero miedo es alguien que le dice, a ver problemas, a ver cómo está la cosa, frente a frente, dime las cosas, a ver si te atreves, ¿sí? Así debemos ser en la vida siempre. Entonces, el miedo no es un motivador positivo. El miedo no es un motivador positivo. Es todo lo contrario. Así que debemos eliminarlo. Y vivir siempre listos para actuar. Siempre listos para ganar. Siempre listos para la batalla. ¿Qué dice aquí? Freud lo llama en la pulsión de muerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu comentario. Hay demasiados miedos como para controlarlos todos. Es otra de las razones por las cuales gente tiene miedo. Es que son tantas cosas. Me siento confundido, me siento aturdido, no sé qué hacer. Me siento como que no sé hacia dónde avanzar. Ya no veo el final del camino. No es camino, le digo yo. ¿Sí? No, no, no es camino. Estás aquí y aquí vas a seguir. Fíjense qué interesante. Muchísimas veces leemos estas frasecitas de los libros o de los que escuchamos que lo dice algún sabio y le atribuimos de verdad importancia a las metáforas, a las historias que nos cuentan. Y cuando te dicen no es que no veo la luz del final del camino, te dices ¿Cuál camino? No, la vida es un camino. Sí, suena muy bonito, chicos. Suena muy romántico y por ahí sí es cierto. La vida es un camino porque avanzamos todos los días. Pero no lo uses como algo para generarte miedo. ¿Sí? La vida no es una metáfora. La vida es la realidad. La vida tampoco es un camino. Estás aquí y tú decís qué hacer. ¿En qué momento hacerlo y para qué te va a servir? ¿Sí? Entonces, la vida no es un camino. La vida es todos los días me pongo a trabajar. ¿Cuál camino? Aquí yo no miro ningún camino. ¿Me entiendes? Te estoy hablando de una manera ridícula. Siempre utilizar esto es importantísimo para que lo entendamos de una manera cínica para que podamos comprender cómo es que muchas de las cosas que nos estamos repitiendo todos los días no nos están ayudando a avanzar. Entonces, si tú vas a decir la vida es un camino y te sirve para tener una actitud positiva frente a la vida entonces úsalo. Si estás diciendo la vida es un camino y no encontró salida entonces no lo uses porque estás perdiendo tu tiempo, tu energía. Lo que te repites todo el día en tu mente a ti mismo es lo que vas a terminar haciendo. No por ley de atracción no por magia sencillamente porque así funciona. Así funciona el cerebro así funciona la mente y no estoy hablando de neurociencias ni nada de eso. ¿Sí? Lo que tú pasas haciendo todo el día ese va a ser el resultado. Es obvio. Cada quien tiene la cara que se merece. Ah, es que usted se mira medio tonto ¿sabes por qué? Porque has trabajado todo el tiempo para verte como medio tonto. Ah, ese mira eso es un genio. ¿Sabes por qué? Porque has trabajado todo el tiempo para que te miren como genio. Cada quien tiene la cara que se merece. ¿Qué dice Omar? ¿Algún consejo para entrenar enfrentar los miedos? Aquí pasando rápido recuerden que están las repeticiones en YouTube por supuesto. Enfrentar los miedos mira el club de la mente chicos. ¿Por qué? Porque te vas a relacionar con leones como te vas a relacionar con leones todo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Yo sigo un momento de miedo cuando había morido en pleja por supuesto quedarme con tres hijos y tenemos que perder ese miedo y enfrentar la vida? Por supuesto que sí. Hay que enfrentar la vida sin ningún... Sí, claro es doloroso esto es otra cosa no es miedo el dolor que sentimos pero no es miedo. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a avanzar? Siempre ver hacia adelante con una forma positiva. Bueno chicos gracias por compartir y espero que están aprendiendo mucho. El siguiente elemento encontrar cuál es la raíz del miedo. Si hay muchos miedos y estás atolondrado estás aturdido no tienes que solucionar todos los miedos solo uno y di ok ¿por qué? El aprendizaje más importante de esta noche chicos es elevarnos de nivel elevarnos de nivel es el aprendizaje más importante de esta noche y dejar de ser homo sapiens dejar de ser homo sapiens para siempre la mayoría vive por instintos chicos ay que ahí ve a alguien atractivo sexualmente ay voy para allá voy para allá ay me dijeron que tenía que estudiar ay voy para allá voy para allá ay que si llego tarde entonces me despide ay voy para allá voy para allá tengo pareja pero ahí está ese tipo ay también voy para allá todo el tiempo chicos todo el tiempo viviendo bajo instintos por eso es que tenemos miedo ¿sí? ah dicen que la farmacia que si me como esto me va a enfermar ay no 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 lo hago no lo hago en vez de investigar entender probar y experimentar en mi cuerpo y no dejarme llevar por lo que dice la noticia la televisión el facebook el internet que ahí salió el artículo revela no sé qué en la universidad de harvard dijeron no sé qué ya lo probaste hay cosas que obviamente tienen razón pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que todo el mundo dice y nos genera miedo en vez de entendernos a nosotros mismos reflexionar y cuestionarnos ey ¿por qué tengo miedo? ¿cuál es el chiste aquí? ¿cuál es el problema aquí dentro de mi cabeza que está generando miedo? eso es lo que no hacemos muchas veces en la vida le preguntamos al coach le preguntamos al gurú le preguntamos al mentor ¿y sabes a quién no le preguntas? al que es el creador de todo a mí mismo al que generó el miedo al que se inventó la idea que me está frustrando y deteniendo ¿sabes a quién le preguntas? a todo el mundo menos a ti elévate de nivel deja de ser homo sapiens y conviértete en una persona te usa la inteligencia para solucionar sus problemas tú no le preguntes al gurú pregúntate a ti ¿cuál es el miedo que tengo? ¿a qué le estoy teniendo miedo? y encuéntrale ¿por qué es ridículo este miedo? haz esta pregunta déjame el hashtag fíjate ¿por qué es ridículo este miedo? esa es la pregunta que tienes que hacerte ¿quieres mejores respuestas? hazte mejores preguntas en la vida muchas veces nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿esto por qué me tenía que pasar? ¿por qué soy tan malo? en vez de preguntarte ¿qué es lo ridículo que estoy pensando hoy en día? de verdad que me hace disminuirme que me hace autoconmiserarme que me hace menospreciarme ¿cuál es el pensamiento ¿cuál es el pensamiento ridículo que tengo en la mente que me está deteniendo? entenderlo y eliminarlo terminarlo para siempre ¿sí? adiós ridiculeces mentales déjame ese hashtag cuando empecemos a pensar así ¿sabes qué vas a tener? todo lo que quieras en la vida y esa actitud determinante de león que siempre has querido eso que sueñas la razón por la que aquí me dejan unos comentarios y dicen ay ese tipo ¿por qué habla así? ¿quién es este tipo? ¿sabes por qué dejan esos comentarios? porque así quisieran ellos hacer las cosas así quisieran ellos actuar quisieran tener un séquito de personas que los apoyaran pero como no los tienen no les queda más que hacer comentaritos ¿sí? no les queda más que decir no eso no es cierto no eso no funciona no eso no sirve porque así quisieran ser ellos chicos aquí estamos todos para compartir todos para aprender todos somos maestros todos somos aprendices también fíjense adiós ridiculeces mentales el máximo aprendizaje de la noche entender cuál es el pensamiento ridículo que tengo en la mente qué es lo que me está limitando qué es lo que me está impidiendo avanzar ¿sí? hoy se perdió ese miedo dice felicitaciones muchísimas gracias Connie y para eso lo hago para ustedes Peter dice hay una frase que leí en algún lado que dice que si tienes miedo hazlo con todo y miedo y lo aplico en el día a día por supuesto nosotros tenemos aquí una frase Peter en el club de la mente y es hazlo con todo y trauma y déjame el hashtag hazlo con todo y trauma ey que mi papá me pegaba cuando era pequeño con todo y trauma porque eso no tiene que ver con que hoy en día esté haciendo negocios ay que lo que pasa es que me gritaron cuando era pequeñito me hicieron bullying me hicieron bullying cuando era pequeño y bullying del fuerte tú no entiendes qué es bullying ah ok no entiendo qué es bullying y qué pero ahorita nadie te está haciendo bullying ahorita estás manejando un avión comercial qué tiene que ver cuando tenías 5 años y te hicieron bullying con que hoy en día estás manejando un avión comercial ¿me entiendes? esas son las ridiculeces mentales que mantenemos todo el tiempo en la cabeza ¿te das cuenta chicos? estamos hablando de que cuando tenías 5 años te hacían bullying y ahorita eres un hombre de 40 años que maneja un avión comercial en American Airlines ¿qué tiene que ver eso? así funciona la mente muchas veces y eso es lo que hay que eliminar las ridiculeces mentales hasta por lógica dice es verdad todo lo que dice Gabriel Black un abrazo David Rosmi Rosmi desde hace un tiempo he estado aprendiendo de tus conferencias mil gracias por compartir sus conocimientos mil gracias a ti Rosmi un abrazo qué gusto va a ser conocerlos a todos ustedes y verlos mucho más alegres mucho más felices ¿cómo puedes tener el resumen de lo que hablaron ayer? ya compartí comparte otra vez comparte otra vez y manda un mensaje privado todavía estamos diseñando la metodología para poder compartir con todos el resumen la verdad son tantas personas que nos escriben diariamente y estoy agradecidísimo por eso como ustedes no se imaginan imagíneme todos los días gastándome la garganta para que nadie se beneficiara de esto así que a mí me alegra no poder hablar a veces porque ustedes se benefician ¿qué dice? terminar con nuestros miedos y dar paso a un proyecto de avance gracias hazlo con todo y trauma por supuesto uy ¿cuál es la diferencia entre miedo temor y pánico nos llevamos media hora chicos el miedo es la ansiedad del futuro el temor por ahí es similar y el pánico es extremo extremo miedo ¿me entiendes? es cuando estás y te imaginas cosas reales de verdad el pánico es lo peor de todo es un extremo gracias salud para todos ustedes lo vamos a hacer con todo y trauma muchas gracias chicos vamos a seguir avanzando con la transmisión de esta noche muchísimas gracias ninguna persona tiene el poder de cambiar todo el mundo fíjate ese es otro pensamiento que a algunos nos hace frustrarse y deprimirse sencillamente pensar pero yo para qué hago esto si nada cambio en el mundo nada cambia porque yo muera dicen los que hacen víctimas si yo me voy de este mundo nada cambia he escuchado eso y yo les digo sencillamente es cierto no vas a cambiar el mundo pero sabes a quién si vas a cambiar a ti y a una persona más a cuatro personas más a cinco personas más a cien personas más a mil personas más a un millón de personas más a diez millones de personas más claro que lo puedes hacer claro que lo puedes hacer pero fíjate piensa en el punto del leñador piensa como el leñador ¿sabes qué hace el leñador? ve el bosque entero y dice ¿qué demonios? ¿cómo voy a destruir? ¿cómo voy a cortar todos estos árboles? es imposible es un bosque tan grandísimo no puedo cortar todos los árboles sin embargo dice el leñador voy a cortar este que está aquí en frente de mí ¿sí? voy a cortar este que está en frente de mí ¿y yo qué gano? dice la típica ¿alguien preguntó ¿y yo qué gano por compartir? no no, no gana nada reciben los resúmenes reciben los libros los libros cuestan dinero si tú vas a una tienda pagas por comprar libros eso ganas eso ganas entonces chicos ¿sabes qué hace el leñador? eso ve el bosque y dice nunca los voy a cortar todos pero puedo cortar este de aquí enfrente golpe al golpe logro mi resultado entonces el hashtag es ese piensa como el leñador si tú metes a hacer un billón de dólares pero no ves tan lejos di ok voy a ganar mi próximo dólar mi próximo 100 dólares mis próximos 500 dólares mis próximos 5000 dólares ¿sí? piensa como el leñador paso a paso y vas a eliminar mucho tu ansiedad vas a reducir mucho tu miedo ¿qué significa? dice Wendy una persona no tiene el poder de cambiar el mundo pero puede seguir golpeando el hacha un poquito más cada día entonces fíjate y este es el mensaje final de esta noche con respecto a cómo aniquilar el miedo cómo terminar con el miedo para siempre es bien sencillo eres y anótalo anótalo ahí anótalo ahí ¿sí? eres el amo de tu vida no el que hace la limpieza no el sirviente eres el amo lo que sucede tú lo haces lo que está sucediendo tú lo estás haciendo tú lo estás haciendo y lo que va a suceder tú lo vas a hacer entonces la pregunta es ¿qué vas a hacer? ¿sí? eres el amo de tu vida no el que limpia no el sirviente eres el amo tú haces lo que sucede lo que está sucediendo tú lo estás haciendo y lo que va a suceder tú lo vas a hacer la pregunta ahora entonces es ¿qué vas a hacer con tu vida? puedes mantener el miedo puedes mantener la frustración puedes mantener la ansiedad considera que todo te lo estás inventando tú o tú vas a generar grandeza tú vas a generar confianza tú vas a tener valentía y fuerza desde hoy fíjate y este es mi mensaje final desde hoy tú puedes decidir que esta transmisión sea una transmisión más y sigas tú diciendo sí, sí, lo somos hagamos un hashtag ahora hagamos un hashtag el club de la mente hashtag soy leyenda puedes decidir que sea una transmisión más y que sigas con miedo y decir sí, sí estuvo bonita la conferencia o puedes aniquilar para siempre el miedo desde hoy y para siempre y nunca volver a dudar nada en tu vida y tener confianza siempre tú lo decides tú lo decides en esta noche y déjame tu comentario para saber qué vas a decidir si vas a dejar tu hashtag aniquilar el miedo para siempre o vas a dejar pasar la oportunidad y siempre tener miedo tú lo eliges te lo inventas de mi lado voy a aniquilar el miedo para todos ustedes el miedo a la crítica el miedo a los malos comentarios el miedo a que nadie me vea el miedo a las 10 mil cosas que podría estar pensando sin embargo ¿sabes qué hago? mi transmisión diaria sencillo y punto chicos, chicas un abrazo para todos ustedes ¿qué negocios hago? entrenar a personas para enseñarles cómo vender y generar ingresos en internet entrenar a empresas para enseñarles cómo vender y generar ingresos en internet dentro de muchísimas otras cosas bueno chicos mi nombre es Gabriel Blanco el club de la mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿por qué? por dos razones fundamentales la primera de ellas aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón porque quiero inspirarte inspirar millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios eso es el club de la mente buenas noches a todos compartan van a recibir el resumen muy pronto los resúmenes de los últimos episodios así que sigamos haciendo esta comunidad mucho más grande un abrazo para todos ustedes nos vemos mañana que estén muy bien 8 de la noche hora México el club de la mente ¿cuál es el club de la mente? ¡Gracias!